Me gustará a mí este mapa, me gustará a mí, no en Marf War, iba a decir, no en Warf War, pero me gusta, me gusta. Yo solo contra el mundo, como siempre. A ver, ¿qué paso lista? Mr. Shadow. Hasbysil, Orsi. Rec. Rec. De la agencia EFE. Okami. Madre del amor hermoso. Estáis en un servidor donde hay que ser español o hispanohablante y tener micrófono. ¿Lo habéis pillado? Lo van a pillar. Aquí, aquí está, aquí está. Pues no lo sé, no lo sé. Está avanzando, ¿eh? No, no me ha visto. ¡Va hacia ti, Lord! ¡Hola! Hola, buena, 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 buena. ¿Qué rollo? Se hizo picadillo. Vale, por detrás, se ha batido uno. Bueno. Se ha batido uno también, ¿no? Sí. Bueno, no lo sé. He disparado un mondongo ahí. Que no se ve el puto pico de la antena. Buena esa. Buena, buena. Otro muerto. No sé si serían snipers, ¿eh? Voy a mirar. No, no, no. No es un guard. No es un guard. No veo. Avanzad hasta ahí. Dios, qué malos son. Qué malos son. Tanque de Migo, la marca de Fox. Cartera principal. Son muy malos, ¿eh? No sé si los he matado. Cuidado. Vale, aquí he hecho algo de picadillo. Hay un... ¡Oh! Siga habiendo. Siga habiendo. Tirao granadas. Hay dos o tres en el Gary. Ah, Camin, es español. Vamos, 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 vamos. Fuego, fuego. ¿Fuego motor? Amigo, es camión amigo, creo. Creo. No. Ashby, ¿qué tienes por ahí? La mierda porque me salgo del combate. ¿Por qué con eso entra? Creo que no se puede. ¿El Gary sigue ahí? Sí, 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 sí. Cuidado, 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 cuidado. Que no nos quiten el OP, cuidado. Uno fuera. Sí. Mirad, hay gente, hay gente todavía. Otro más a la derecha, a la derecha. Sí. Quitad ahí todo lo que podáis. Avanza, una y dos. Avanza. Ahí tiene que haber uno, eh. Quiero ganar a tanto, Gary. Tenemos un tanque enemigo y bastante infantería en la Periglia. Buena. Marcas de infantería de tanque. Vale, aquí ya no hay Gary, ¿eh? Vale, limpiando, limpiando. Sí, 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 sí. Buena, chavales. Ha sido duro, ¿eh? Uh. ¡Holo! Bueno, seguimos. Hacia aquí. Ahí plantamos el huevo, miramos qué pasa. Y si todo está bien. ¿El qué? ¿El OPI? No, el OPI lo cambio yo. Tengo aquí uno. Confirma, hay un Jumbo y un Stuart. Aquí tengo uno, ¿eh? Uno detrás del otro. Y hay los que se perdió. Uno fuera. Quitando OPI. OPI fuera. No veo a quién se ha cargado el Hades. Ah, vale, sí. Lo veo, lo veo. Muerto, 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 muerto. Buena. Voy a intentar colarme ahí. Viene, 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 viene camión. Viene camión, camión, camión. De su tanque. Camión. Todo el rato. Buena, Sancho. Buena. Vale, uno fuera. ¿Queda mucho de partida? Sí. No. Me había metido casi en el punto, tío. Se mueve por San Maríglis. Está pasando por delante de mi hombre. Muerto, 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 muerto. Vale, pues ahora sí que tenemos que largarnos. He montado mucho el cante. Oh, 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 oh. Le he dado uno aquí. ¿Quién? Muerto uno aquí. Necesito ayuda y apoyo, eh. Cuidado por el caminito. Cuidado por aquí. Vale, uno muerto. Muerto otro. Uf, he matado uno, tío. Justo estaba poniendo el puto opi y me lo ha parado. Ya no lo puedo poner aquí. Sí, sí, lo he visto, lo he escuchado. ¿Dónde, dónde? Descríbeme dónde. ¿Qué has visto? ¿Por el granero o dónde? Vale, muerto uno. ¿Era solo uno? No, no, dos. Venía uno por el fondo y otro me ha matado a bocajarro por el camino. Nos están disparando justo al salir del opi. Por aquí un camión ya empezó a tirar su play, ¿sabes? ¿Hay muchos nodos? Eh, tres. Solo dos ingenieros y les pongo un reba. Ah, no. Uno quitado. Uno quitado. Ya van dos quitados. Viene algo, viene tanque o algo, ¿eh? Vale, vale. Voy a tirar granada. No puedo hacer mucho aquí, ¿eh? Me meto en la trinchera a ver qué puedo quitar. Uno muerto. Ah, me han pillado. Ah, me han pillado. liberando trinchera, es que no te puedo poner ahora mismo opi han reforzado el punto que no vea tengo opi en peligro, llevo una racha de puta madre tengo garris y opi como mucho que empezamos a tomar artillería, opi está siendo perdida hay que estar en defensa quitando garris vamos para defensa están tomando dos pis ya tío, es que no puedo hacer nada estoy quitando lo que puedo ir a la defensa si morís y ya está no joder macho, la que me están dando vale, aguanto y joder por culo y ya está joder 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 me están dejando tibio aquí dentro de la casa no he muerto no, tampoco va tan mal la cosa podría ser peor, joder hemos mantenido hospi mucho tiempo eso era nuestro, verdad? tiene pinta tiene granero joder a mi también yo creo que tienen el jugo de la hierba porque no si, si tira granada okami, vuélvete he visto gente por aquí, eh gente por aquí vale por ahí jester al otro lado, jester al otro lado de la hierba buena buena me pareció haber uno aquí aquí hay peña, eh a ver si ahora que tenemos todo hecho lo vamos a acabar voy a intentar cruzar por detrás eh, aquí hay peña wow, 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 wow mirad por aquí, por aquí, por aquí, por aquí peña, eh en mi esquina, wow me viene, me viene no, está aquí, está aquí wow, tío un aido, mira a ver aquí, porfa ah, me ha reventado vale, viene gente por al lado del OPI, eh vale wow, me ha reventado por algún lado están en el suelo, en mitad de la esplanada, eh map check can you hear me? we got you, we got you ok, ves el OPI ahí, ¿no? ok, enemigos en el hospital se destruyó so, me might be able to capture it easily uff, me han dado para el pelo cuidado, eh, cuidado que pueden venir cuidado en el campo, en la carretera a la izquierda muerto ahí, en el avión, dentro del avión oh, nos van a quitar el OPI más pronto que tarde, eh eh no, no le cof uff ¿dónde estaban, hecho? eh, yo estoy en la parte de atrás de hospice, tío pero... eh, los he pillado espérate, es que no sé cómo decírtelo, tío jajajaja jajaja no, es que no sé decirte, tío o sea, si me ves están por aquí mucha granada por aquí Hacernos fuertes alrededor del OPI, eh? Cuidado por aquí Están por donde el GAMI, eh? Están por donde el GAMI, eh? Ashby, cuidao por ahí, páralos Han quitado el OPI Han quitado, eh? Me han pillado Muda mierda me estamos comiendo Hola Tira a granada Por aquí, por aquí, por aquí Karan, 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 en frente tuya, eh? Y por ese golpe también, eh? Por los dos golpe No sé dónde están, tío, pero aquí no paran de cargarse gente a mi alrededor Le estáis disparando a un camión de atrezo, tío, con el puto... ¡Tipo! ¡Tipo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!